...de los rasgos fundamentales y sonómicos de María Santísima. Nuestra conversación está en el cielo, de forma que la vida de María es una vida ya celestial en esta vida. Esperamos el Salvador, ella tiene tanta fe que le tiene ya dentro, le engendra al Salvador. Como veremos esto, además, es un rasgo típicamente femenino. Segundo, este Salvador que ella engendra, para nosotros ha de reformar nuestro cuerpo mortal, en ella ya lo ha reformado. Y esta reforma, que una vez hecha, significa el dominio de todo lo exterior, o sea, la capacidad de hacer cualquier milagro, en María Santísima ya se da. Y por esto todos los milagros son posibles. Así que cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, nos cuenta milagros de María Santísima, se refieren todos a una operación del Salvador presente en ella, por una conversación, por una vida que ella ya lleva en la dimensión de la eternidad. Si esto queda así, tendríamos pues que todo lo que está en la pizarra es una demostración de la fe de María Santísima. En la lección siguiente, para que nos quede ahora en el aire sin como una pregunta flotando, en la lección siguiente reuniremos todos los textos bíblicos, muy pocos por cierto, del Nuevo Testamento, que hacen referencia a María Santísima y que nos la pintan tal como es. Entonces, justamente con sus limitaciones, como es una mujer de fe, al ser de fe, es una mujer que va al titubeo por la vida, no por duda de fe, sino que la fe significa, como lo de Abraham, deja tu tierra y emprende un camino a una tierra que ya te mostraré. Por tanto, vas caminando firmemente sin saber a dónde estás en las manos de Dios. Pues María Santísima era una mujer que a lo largo de su vida, en relación con Jesús, caminó toda la vida hacia una meta que ella no conocía. Por esto fue mujer de fe. Si hubiese sabido a dónde caminaba, ya no tendría fe, sabría a dónde caminaba. Pero esto lo veremos el próximo día, una lección que hoy en día ya por primera vez en la historia de la teología se puede resumir muy bien, para que veamos cómo María Santísima tuvo todo el dolor, todo el escozor de la fe en el corazón. La fe que está preguntando constantemente, ya ves, es como una tentación, pero ¿a dónde me lleva Dios? ¿Pero qué significa tal cosa? ¿Pero por qué mi hijo estará haciendo esto conmigo? Este dolor, que siempre reformador del cuerpo y que siempre es presencia de Dios, se tuvo, le sintió siempre, toda la vida a María Santísima. Recordemos que Dios nunca está parado en nuestro interior, sino que está a la obra siempre, lo cual quiere decir que nos araña el alma de alguna manera, siempre positivamente, claro está, pero se le siente a Dios y a veces dolorosamente, porque Dios resquebraja las peñas del interior y por tanto duele. La presencia de Dios, como dice San Pablo, es siempre un parto, otra vez estamos en femenino, siempre un parto, la creación está de todo, nuestra vida actual es un parto, engendramos, como acabamos de ver, el hombre futuro. Por tanto Dios, o no le tienes dentro y entonces no pares nada, te mueres, estéril, o le tienes dentro y entonces sientes el dolor de parto, siempre, siempre. Y te preguntas, pero ¿por qué esta bofetada? ¿Y por qué este mundo? ¿Y por qué esta cultura? ¿Y por qué este enemigo? ¿Y por qué esta palabra? Que te rompes por dentro, que es que estás de parte, eso es positivo y es feliz. Esto será la lección del próximo día dentro de quince días. Pero hoy nos falta una segunda parte. Recordemos que el hombre, según el Génesis, el homo, esto es antropología, pero es indispensable que la recordemos cuando se trata de María, el homo es varón y mujer. El hombre, no, no, esta equivalencia que hemos puesto es típicamente patriarcal. El hombre es el varón, no, el hombre es el varón, es una barbaridad, en el Génesis no es verdad. El hombre es, Dios hizo al hombre, hombre y mujer, entonces el hombre que ha aparecido. Dios hizo al hombre, varón y mujer. Luego, lo humano es masculino o femenino. Eso es fundamental. Y esto lo deberían haber sabido las matriarcales y así hubiesen aguantado más tiempo. Y lo debemos saber los patriarcales, los de la cultura patriarcal, para ver si logramos equilibrar. Porque justamente el mundo de hoy y desde hace muy pocos años se está dando cuenta de que uno de los grandes problemas de la humanidad es haber excluido lo femenino. Pues que la humanidad piensa, como diré enseguida, y actúa en masculino. Lo cual quiere decir que están a la obra el 50% de las posibilidades de lo humano. Si la sociedad y el pensamiento son llevadas adelante por esto, entonces hay una sociedad que ignora la mitad de la realidad. Y no se puede hacer. Un hombre que cuida la mitad de su cuerpo, está comprometiendo todo su cuerpo o no. Cuiden ustedes la mitad de su cabeza o en vertical, cuiden ustedes desde el ombligo para arriba, la otra parte se morirá. Todo el cuerpo, no la otra parte, pero todo el cuerpo se compromete. No se puede en la realidad olvidar ningún ángulo sin que toda la realidad sufra. Evidentemente se desequilibra automáticamente. Bien, pues la humanidad, tanto cuando era matriarcal, cuanto desde que es patriarcal, por revancha, porque bien que le costó al hombre hacerse con las riendas y las quiere conservar, bien por revancha, ha sido dirigida la humanidad siempre por media parte, por la media naranja, pero por la media, o por la femenina o por la masculina. Las dos juntas todavía nunca han dirigido la humanidad. Ahora empezamos. Por tanto, ahora es el momento propicio y espléndido para entender a María Santísima. Quién se ponga. Por esto, en una época, la post-tridentina y la barroca, donde el patriarcado, donde el varón era todo, y el valor del varón que ahora describiremos era todo, esta mujer se podía ignorar y la devoción a María Santísima fue deformada, evidentemente, porque estaba en un contexto, en un contexto irreal. Solamente en un contexto donde lo masculino y lo femenino estén 50-50 equilibrados, en este contexto puede funcionar María Santísima. Y no tengo para qué decir, y esto es más serio, que solamente en un contexto de equilibrio, 50 y 50, hombre y mujer, puede funcionar Dios. De Dios tenemos un concepto totalmente equivocado y no cristiano, por culpa de que la mujer no ha dicho su palabra. Culpa de la mujer, no culpa de los hombres que le han dejado hablar a las mujeres. Aunque hablan siempre, pero no las han dejado hablar. Hoy sabemos, por ejemplo, recojamos la primera parte, el varón o lo masculino. Se puede resumir lo masculino. Pero, lo masculino, como saben también, toda persona es masculino-femenina. Esto ya es otro detalle también, evidentemente. Y que además del cerebro tiene dos hemisferios, el derecho que es femenino y el izquierdo que es masculino. Bueno, pues veamos por aquí. El varón es la razón. Eso sí que es fundamental que lo entendamos, sobre todo hoy. Es la conquista y es la trasumancia. Los trasumantes o los grandes pastores de la antigüedad cristiana o cristiano-humana eran masculinos, evidentemente, eran de época masculina o patriarcal, pero hablan la ley antes de que empezara el patriarcado o matriarcado. En cambio, la mujer, o lo femenino, es corazón en vez de razón. Es pasividad, se llama agricultura. Ya te dije unas palabras un día. La agricultura entraña dos cosas. Las semillas y la despensa. Esto es del neolítico. Recuerden que esto es de hace 10.000 años aproximadamente. La agricultura y lo sedentario. Digamos pues que lo humano en el varón, en lo masculino, es razón. Razón razonante. Razón que coge las cosas, las desmenuza y las analiza y las mata. Como decía Unamuno. Unamuno es un gran maestro desconocido de lo femenino. Espero que todo el mundo recuerde grandes cosas de Unamuno, que no hay que citar ahora. Unamuno que era un gran intelectual, entendió que lo femenino juega un papel fundamental en la humanidad y que la humanidad no levantará la cabeza de una forma liberadora hasta que la mujer esté ingresada en la sociedad, en la parte que le toca, que es la mitad exactamente. También recordé otro día lo curioso, lo importante, que es este binomio, varón-mujer, que es el desarrollamiento de lo humano. Lo humano es esto. Lo humano no es masculino ni femenino. Lo humano es masculino y femenino. La gente es humana. El uno con el dos. Esto es lo humano. El varón no es humano. Es semi-humano. Y la mujer no es humana. Es semi-humana. Lo humano es masculino-femenino. Y hay que entenderlo bien. Y además, para que lo humano masculino-femenino, que son las dos cosas, para que lo humano sea creativo, como Dios, ha de unir las dos puertas. Una sociedad a base de hombres va adelante. Se destruirá, pero va adelante. Una sociedad a base de mujeres va adelante. No durará, pero va adelante. Ahora, una sociedad creadora solamente puede serlo cuando lo masculino y lo femenino están en su lugar mitad y mitad. Esta sociedad se da en la familia. Solamente nacen niños en la familia. Ahora la cosa se está revolucionando, dice el Papa. Solamente nacen niños en la familia. Y la familia es 50% hombre y 50% mujer. Qué curioso, ¿verdad? Una sociedad de 20 millones de hombres no puede hacer un niño. Y una sociedad de 20 millones de mujeres no puede hacer un niño. Y un hombre solo con una mujer sola puede hacer un niño. Eso es fundamental. Que lo reconozcamos los humanos. Donde la humanidad es creadora, creadora de sí misma, es cuando se equilibra el hombre, que es masculino y femenino. El hombre, por lo tanto, es varón y mujer, masculino y femenino. Y digo que en la parte del varón domina la razón. Está claro. En una época donde a partir del 17 y del 18, sobre todo, la razón es la maestra. Recuerden la revolución de la razón. El racionalismo francés, por ejemplo. La razón, entonces está claro que el varón, que la todas las deben ser, naturalmente. Si es la cualidad del varón. El varón es razonante. Y el varón se ha impuesto de tal manera, sobre todo últimamente, que nuestra adoración se hace por la razón. Adoramos. Inclinamos la cabeza ante los sabios. Por burros que sean. Que es curioso. Siempre he sacado el ejemplo de los niños de la clase. Tú coges un papá y le dices, oiga, su hijo es listísimo. Listísimo es la matrícula del colegio. Lo que pasa es que es un demonio. Su padre se va contentísimo. Le dices al revés. Oiga, su hijo es una maravilla de comportamiento. Es un santo. Lo que pasa es que es un poco cortito. El padre se encrespa. Mira que es curioso, ¿verdad? Por el dominio de la razón. Todo el mundo quiere tener un hijo listo, aunque sea diabólico, pero listo. Ahora, un hijo tonto, por santo que sea, no interesa a nadie. Es curioso. Claro. Porque la razón, pues, domina. Ahora ya no. Ya saben que la filosofía actual, la última, la nouvelle filosofía, ya no va por aquí. Ya no va por aquí. Absolutamente no va por aquí. El hombre no es razón. El hombre, digo el hombre entero, la humanidad, no es razón. Ni principalmente siquiera. Y de hecho, como decía un amuno, la razón, cosa que analiza, la coge una mariposa. Le mete el alfiler en la espalda y la pone en el museo. Y ahí se conserva. Muerta. Muerta. Esa es la razón. La razón aprehende la cosa, la analiza, la secciona, la domina. Pero la mitad, la adora. Claro. Pero como domina, pues, adoramos la razón. Lo mismo pasa con la conquista. El hombre es, de sí, arrojado a caminar para adelante, como es trashumante la segunda parte. Gracias. 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 Gracias.